Policías municipales de Santiago en Ildepec tomaron este jueves las instalaciones del Palacio Municipal para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Luego de ser clausurado en 2016 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, confirmó que el proyecto de la presa Paso Ancho se encuentra paralizado y con múltiples juicios por resolver. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue, realizó recorridos de trabajo por comunidades de la Mixteca como Tesuatlán de Segura y Luna y Mariscala de Juárez. Dos socios de la Caja de Ahorro Corporativo Azteca de Oaxaca, Pandeleón, fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República al ser acusados de los delitos de captación irregular de recursos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito. Ya existían 53 órdenes de aprehensión contra estas personas.